bueno voy a mostrar se me cortó el cable de la puerta del gol yo había inventado esto porque miren cómo viene original me la compré original me cansé pero esto es la puntita que engancha acá en la manija acá ahora la puerta la dejé de costado pero engancha ahí ves bueno esta partecita se había esta parte de acá se había cortado pelado ya me ha quedado un caldecito solo entonces abría la manija y no abría la puerta al cable viejo dije va para me querían cobrar diez mil y pico de peso por el caldecito apareció una guasada entonces compré esa lampita que ven con dos tuerquitas y ya te con un pedazo de alambre de cobre a la manija y la otra parte de acá la primera vez me zafó y después directamente le pedí una soldada y el ratito me volvió a zafar bueno después que lo super de vez se zafó y dijo no sirvió la soldada ahora que lo abrí veo que se cortó el alambre de cobre así que la soldada no fue una mala idea pero bueno el alambre de cobre no llegó a resistir y se cortó ahí así que me cansé y me compré el cable que lo conseguí a seis mil cuatrocientos pesos en mercado libre y ahora lo voy a sacar estuviendo antes de sacarlo empezó a filmar y bueno ya estaba olvidé y tampoco si a uno le pasa lo mismo sí veo que está enganchado fíjense cómo es la parte donde engancha es así es entonces tengo que desacoplar ese pedacito de plástico que está acá y después quedé allá adentro entonces quería filmar para ver cómo estaba ahí ahí está tengo que sacar eso y bueno voy a agarrar una pinza para correr ese plastiquito para atrás vamos a ver cómo hago y después tengo que meter el otro engancharlo allá allá donde se ve no sé si será fácil o no pero bueno esperemos que sí bueno no creo que pueda dejar filmando así que ahora voy volviendo loco no puedo sacar esto de ahí está como encastradísimo palanqueo si tengo miedo de romper eso la verdad que no sé cómo está agarrado logré tirar el cable corté el cable de la otra punta de acá o sea que ya no tengo retorno no está más ahí se metió todo por acá voy a empezar sacando el cabrecito porque no lo veo bueno bueno sí pero ahora compré el repuesto original tengo que tocar entiendo que sale hacia allá pero no lo pone y mover no no está bien no no está bien gracias está fresco sí está fresco sí Que impresionante, no se mueve el loco Me ocurrió, no? No se si corre ahora, me esta volviendo el loco Por el colmo miran donde estoy laburando, ya no tengo lugar para nada Estamos haciendo fuerza Me queda por sacar eso, saque el cable, corte, lo pude sacar de allá Lo apreté ahí con un alicate Esta agarradisimo loco, yo no se, y no quiero desarmar del otro lado porque tengo que sacar todo esto Así que vamos a seguir intentando, a ver si lo puedo cortar En una de esas afloje Tampoco puedo andar Así esta mucho lío Voy a ver algún video de youtube A ver si hay algo que... Termine sacando los tres tornillos Eh... Pero ahora, con esto Aquí tengo una estrella Espectacular Me vino Espero que no se corra nada Vamos a ver con que nos vamos a encontrar Al momento de sacar esto No quiero correr nada porque es la cerradura Y ahí ya estoy en un quilombo Porque no entiendo nada Lo hago sin saber de jugado que soy, nada más Se me cayó el celo Resignado, ahí estoy en ese nivel De este lado lo puedo mover porque lo aflojé Entonces lo puedo traer para el laburo un poquito Pero tampoco quiero mover todo porque... Fíjense los ejes aquello Estoy cansado, corté todo ¿Qué voy a hacer? Voy a meter mi hojita de sierra entre eso y eso Ahí Y a cortar Así que ahora les sigo mostrando Carlos, no sé dónde cayó Lo estoy buscando para mí desaparecer Me fijo por ahí adentro No está No está, no está, no está No sé dónde está Me preocupa que haya quedado trabando algo pero No lo veo, che No lo veo, no lo creo Pero lo que sí veo es que, bueno Por suerte Salió ¿Está allá atrás? ¿Será aquello que se ve allá? Blanquito No Pensé que era algo de por allá Bueno, no importa Ya está Ya está Así que bueno Ahora vamos a intentar poner el nuevo Logré meter eso ahí ¿Qué hice? Con el alambre trabé la cosita Lo traje un poquito para acá Porque si me quedaba muy lejos Y logré meterlo Ahora me falta meter este acá Y después ya la otra parte Pero vamos Paso adelantadísimo No sé si se llega a ver allá adentro No sé si se llega a ver allá adentro No se ve mucho Pero sí, ahí está Ahí está Ahí está Bueno, listo Acá lo encontré Y así como difícil de sacar es Difícil de poner es Porque la parte esa está cerrada Es un hijo de puta Que inventó esto Disculpa Ahora lo que voy a hacer Voy a tratar de Expandir un poco eso O poner mucho a presión Pero bueno, intento a presión y no entro A ver si puedo expandir un poquito esas dos Vamos a ver cómo está Bueno Lo logré meter Todavía me falta un poquito más Pero lo agarré en una picoloro De un lado ahí Y del otro lado ahí Como verán Marqué un poquito la chapa del auto Pero bueno Lo importante es que entré Terminé de armarlo Qué satisfacción Fíjense Bajo la perilla Abro la panija Y Tac, suelta Bueno Listo Muchas gracias por ver el video Espero que lo puedan hacer Me costó pero se pudo